Hola familia de Lucrativ Bienes Raíces, el día de hoy les vamos a enseñar un nuevo video sobre esta casa la verdad es que ustedes van a terminar igual de fascinados con esta casa como yo esta es una nueva casa, se llama la casa del modelo Fagnes dentro del desarrollo de Serenda, este desarrollo es nuevo acá en Cibatá, Querétaro y la verdad es que, bueno la verdad es que tienen muchos beneficios esta casa tiene 150 metros cuadrados de terreno y 218 de construcción entonces acompáñenme a ver esta casa bueno bienvenidos a esta hermosa casa y miren les voy a enseñar un poco de lo que es como podemos ver la sala pues está de un buen tamaño como por ejemplo, vean, aquí para una hermosa sala, su comodidad estaría perfecto para recibir a las visitas, como podemos ver tenemos grandes conectores eso es una ventaja, ¿no? porque siempre tener como los conectores en puntos claves para varias instalaciones en la casa, acá también los tenemos y bueno, como por ejemplo podemos ver la sala también está acompañada del comedor lo cual es una gran ventaja porque así tenemos como más amenidades para si tenemos visitas o así, estamos conectados todos vean, tenemos un gran espacio para un comedor lo cual pues es una gran ventaja como por ejemplo tenemos instalación para el mini split aunque está muy bien incluido, sería por aparte entonces ahí pues es como dependiendo del cliente si quiere el mini split o no quiere el mini split acá tenemos más conectores, como podemos ver y bueno, este cancel se abre por medio de este seguro así y así se abre se abre y se cierra como podemos ver, a mí algo que me gustó mucho de estas casas es que como por ejemplo hay canceles que son como son muy difíciles de abrir y como para así se desliza muy fácilmente este cancel como pueden ver la verdad, lo que más me gustó de este desarrollo Serenda y de sus modelos es que tienen un gran espacio de patio, de jardín entonces eso es una gran ventaja para las personas que les gusta tener muchas amenidades en sus casas como por ejemplo aquí también podemos ver tenemos conectores lo cual es una gran ventaja bueno, ahorita les voy a hablar un poquito de esto acerca de la iluminación de la casa y así como podemos ver, tenemos pues el pasillo lateral lo cual es una gran ventaja acá, acompáñame esta es una entrada hacia la cocina pero ahorita les voy a enseñar un poquito más y aquí tenemos un espacio de lavado aquí para la secadora, la lavadora tenemos los enchufes está el gas y pues el lavadero para los que todavía les gusta lavar a mano pues aquí está acompáñenme una cosa que les iba a mencionar es que lo bueno de estos jardines es que tiene una gran altura como podemos ver esta es una altura estándar de un muro como podemos ver acá 2.2 metros es una gran ventaja aquí podemos poner una salita de jardín si no algo así pues ahí es dependiendo el gusto del cliente bueno, bienvenidos a la cocina tenemos lo que viene siendo la isla desayunador aquí pueden pues la familia disfrutar un desayuno tenemos estos estantes pues para poner como lo que las personas quieran y pues aquí tenemos un gran almacén para la cena vean entonces pues hay gran espacio como podemos ver aquí también tenemos lo que viene siendo estas puertas de cristal de muy buena calidad vasos para los vasos los platos vean tenemos mucho espacio eso es lo que me gusta para guardar cosas tenemos lo que viene siendo pues esto es algo que me gusta mucho ¿no? porque pues a la hora de lavar esto es movible y como puedes ver es de acero tenemos dos entonces eso es algo muy padre y vean de súper buena calidad aquí también en la cocina viene siendo de acero vean horno vean acá viene siendo esto y con su campana empotrada pero para absorber todos los olores sus estándares y vean esto es de aluminio y esto también y vean es movible eso es una gran ventaja y vean algo muy importante es que tenemos estas luces que es lo que hace que pues a la casa tenga más iluminación esté más iluminada y obviamente la ventana de allá afuera también abrimos esto y va a estar más iluminada la cocina y toda la casa en general aquí es donde tenemos la puerta que va a salir al patio y al pasillo lateral entonces esto es una gran ventaja porque también ayuda mucho a la ventilación de la casa entonces es un plus acá tenemos este almacén como pueden ver aquí tenemos los switch aquí pues una lación de almacenamiento para lo que el cliente lo ocupe y esta casa en la parte de abajo también cuenta con este baño de visitas como pueden ver algo que me gusta mucho de aquí es la ventilación y la iluminación tenemos luz natural y lo que viene siendo luz artificial con leds entonces algo está muy padre y vean ventilación que es lo más importante yo creo para una casa como podemos ver la calidad de los materiales de los baños son de muy buena calidad son muy bonitos tienen mucho espacio para guardar pues lo que viene siendo lo necesario para un baño y bueno lo lo que no está incluido dentro de esta casa son los espejos no los incluye y los mini split pero pues todo lo demás sí acompáñenme a ver lo que viene siendo las escaleras tenemos lo que viene siendo las luces indirectas y vean también tenemos iluminación natural acá como pueden ver esta casa es de tres pisos dos pues la sala comedor y aquí las recámaras y allá les voy a enseñar una sorpresa esta casa es de tres recámaras y vean qué espacioso está con grandes vean espacios para la ropa para el calzado y vean lo grande que está en altura este vestidor aquí pueden poner sus maletas cobijas lo que sea necesario y vean acompáñenme al baño igual tenemos lo que viene siendo la ventilación y la iluminación con luces LED eso es lo que hace un plus igual los materiales de muy buena calidad vean el tamaño de las regaderas la verdad es que pues no está tan mal tenemos espacio para poner nuestros shampoos todos nuestros productos regadera y todo de muy buena calidad igual como les comenté en el año de abajo lo único que no es incluido son los espejos como podemos ver toda la casa tiene conectores conector para tele acá nuestra ventana que esta ventana da al jardín de atrás eso es una buena recámara individual matrimonial un muy buen espacio acá tenemos como una salita de TV obviamente esto es como al gusto del cliente si quiere poner como una salita de TV un estudio sala de juegos lo que sea es como la comida del cliente pero este es un espacio muy grande muy adaptado para las necesidades del cliente aquí tenemos lo que viene siendo nuestra recámara principal como podemos ver está muy amplia lo que más me gusta es la iluminación igual tenemos lo que viene siendo el cancel que obviamente se abre por acá pero tenemos la personita y tenemos lo que viene siendo un balcón si está un poco pequeño pero pues yo creo que lo que más importa es como la ventilación podemos poner como ejemplo unas plantitas o algo así o si el cliente lo gusta así pues esto también aquí también tenemos para una televisión al gusto del cliente un espacio aquí también se pueden poner repisas no se da la imaginación del cliente tenemos nuestro vestidor igual igual de amplio de cómodo la altura súper alta para poner las maletas los zapatos para él y ella y vean igual como viene siendo los baños de calidad muy amplios muy iluminados y con la ventilación que es lo más importante la regadera como podemos ver del mismo tamaño de buen tamaño para bañarse de buenos materiales de calidad acompáñenme a conocer el tercer piso de esta casa que la verdad es como lo que más me gusta de estas casas acompáñenme bueno en lo siguiente que les voy a mostrar es la tercera habitación que claramente puede ser una habitación extra o también el cliente lo puede adaptar como una sala de TV sala de juegos puede hasta incluso hacer como un minibar acá para las visitas la verdad es que esta habitación está de muy buen tamaño es como la que vimos allá abajo yo creo que la verdad de mis favoritas es esta habitación pero ahorita les voy a decir por qué igual tenemos el vestidor los mismos beneficios la misma altura los baños como ya lo comenté la ventilación la iluminación los materiales de calidad de super buena calidad y pues ahorita les voy a enseñar como lo que más a mí me gustó de esta habitación o de este tercer piso la verdad es que de todas las habitaciones que hemos visto de esta casa yo creo que este tercer piso junto con esa habitación sería mi favorita por el Ruth Garden la verdad lo que más me encanta de este Ruth Garden aparte de que está espacioso la vista que tenemos es increíble vean esa vista aquí como para relajarte con la familia un desayuno leer un libro que esto tiene vista al lago que se está construyendo aquí en Sibatá el Club Camprestre la verdad es que vamos a tener muchísimas amenidades y la verdad es que este desarrollo se eleva mucho su plusvalía y su valor es muy bueno para invertir por los grandes proyectos que se vienen aquí en Sibatá y aparte como van a estar super cerca de lo que va a ser el Club Campestre pues va a subir mucho 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 de precio tenemos dos establecimientos ya confirmados que viene siendo el HV y el Walmart lo cual va a ser un gran beneficio para yo no tener que salir también viene siendo lo que viene siendo el cine también va a haber un cine va a haber grandes plazas bueno la verdad es que para Sibatá tiene un futuro grandísimo y la verdad es que les recomiendo mucho invertir en este tipo de casas vean aquí lo que les viene cabiendo pues un comedorcito como les había comentado para desayunar en la familia estar tranquilos tenemos también sus conectores allá tenemos luz indirecta para la noche imagínense con esta luz la vista se va a ver super padrísimo aquí esto es lo que me encanta porque esto de aquí alimenta a la casa la luz natural en la planta de abajo y vean este espacio podemos bueno yo cuando vi esto dije aquí pones cojines y tapetitos así y se hace como una salita también entonces lo que está muy padre también tenemos lo que viene siendo pues aquí la corriente de agua las fuentes tenemos más conectores y bueno la verdad es que esto es todo por este modelo de casa por Serenda la verdad es que estoy fascinada con esta casa me encanta mucho y se la recomiendo mucho si quieren preguntar alguna duda que tengan se las podemos responder tenemos instagram facebook y tiktok y bueno denle like a este video suscríbanse la verdad es que nos ayudarían mucho a suscribirse y dejando nuestro like cualquier duda que tengan la verdad pues coméntenos y si quieren una o requieren una cita para conocer un poquito más de Serenda y sus modelos de casa mándenos mensaje y con mucho gusto les agendamos su cita hasta luego que tengan buen y suscríbete y suscríbete y suscríbete